Tromboembolia pulmonar es la enfermedad que presenta el señor Alexander Peñaranda Pérez, quien desde hace tres días no ha contado con el apoyo por parte de la nueva EPS, empresa prestadora de salud de la cual pertenece, puesto que a la fecha no se le ha autorizado la remisión para que sea atendido a un centro asistencial de mayor nivel. Su hermano, el señor Jairo Peñaranda Pérez, exige que el derecho de su hermano no sea vulnerado. Porque parece que le afectó también el corazón, el músculo cardíaco, entonces desde el martes, dice que la EPS, me dijo mi hermana que es la que está allá abajo, rechazó la remisión, que sea más rápido, porque, por ejemplo, anoche dos personas allá se pusieron malas e inmediatamente las remitieron y se las llevaron, y mi hermano está desde el martes, él está malo, él está malo porque hoy le hicieron otro Doppler venoso en las piernas y en ambas piernas tiene trombos. Si le llega a repetir, pues no le da miedo que lo mate, le paga un infarto, porque eso dice el doctor Arroche, que le haga un infarto al miocardio, o sea, el corazón está débil. El señor Jairo Peñaranda Pérez, quien ha estado a cargo de su hermano, manifiesta que a la fecha el médico que lleva el caso no ha sido emisor de buenas noticias. Que espere, que espere a que salga la remisión y cuándo va a salir. Anoche, por ejemplo, uno no extraña que dos pacientes que estaban al lado de él, los remitieron inmediatamente. Lamentablemente, los casos de negligencia para muchos de los pacientes no cesan. Este es el caso del señor Alexander Peñaranda Pérez, quien aún presentando trombos en ambas de sus piernas, la nueva EPS ha ignorado el caso, rechazando la remisión de su paciente a un centro asistencial de mayor nivel. Se espera que en el menor tiempo posible el usuario cuente con un mejor servicio de salud.